Ibai y Weskull desatan la tercera guerra mundial streamer y tenemos a Grefg reaccionando a esto, a ver, todo empieza con una pelea estúpida como lo es de que Weskull lleva bots, y esto lo mencionó Ibai en tono burlesco, y bueno ya hemos dicho que no es un secreto que todos los streamers tienen bots, ya otra cosa es en Kik, no porque Kik no es Twitch, sabemos que los streamers y esto no es un secreto amigos, los streamers en Twitch se aumentan los viewers para llamar la atención a las marcas para que ponte en vez de tener 12 mil viewers tienen 15 mil y así atraer que ah mira este streamer tiene más números que los demás y ya, es lo que hacen varios bro, y no es que ellos paguen no, sino que la propia plataforma te los pone no, te los pone y ahí está, el caso, el caso es que bueno a Weskull se le ha acusado por el tema de que está en una plataforma como lo es Kik que recién es nueva que evidentemente ellos quieren dar la mejor impresión ante las marcas que vayan llegando y pues eso es lo que se le acusa a Weskull, y que dice el tweet, Gref opina sobre la polémica de Weskull y a lo foque contra Ibai, es algo que él hace mucho, se le da muy bien hacer preguntas en las que pretende no decir algo y que lo diga a otra persona por él, Gref entiende la molestia de a lo foque y Weskull y explica que esto es algo que Ibai hace mucho y lo ha visto más de una vez, pues veamos un poco el contexto de lo que de lo que se ha visto no, eso es básicamente lo de ayer no, de que Weskull explota completamente con Ibai y pues ya, veamos que pasa, y a lo foque muy molestos con Ibai por supuestamente acusar de usar bots, no le di tan duro porque él me lo estaba mamando para que le consiguiera a Bad Bunny para la velada, hostia, me arrepiento de haberle mamado el bicho, ¿cómo es que ese hijo de puta te va a decir usas bots? el hijo de puta no me lo dijo en la cara, sí, le tiro un cubo de mierda a la King y a Galactic y la polvo, ¿no? 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 ¿sí? no, así que tiene que ser, yo ahorita también lo voy a tirar mierda hasta, hasta Ibai le tire mierda para que aprenda a respetar No, yo ya le tiré No, es que sí, bro No pueden salir a hablar así ¿Cómo es que ese hijo de puta va a decir que tenés bots, ah? Sí, y que bots Yo ya lo dije, démoslo en la cara y no me lo dijo No, pues que te lo va a decir, bro Obviamente no te lo va a decir Para no poner mucho el clip ¿Por qué esto desata a una tercera guerra mundial streamer? Bro, es una pelea Discusión Entre el que no estoy seguro Si Westworld ahora mismo es el más grande en Latinoamérica, bro Verga Es que ¿Quién más tienes ahí, bro? No sé, es que yo pongo por ejemplo al Mariana, ¿no? Pero no sé, la verdad que en tema de números Westworld lo supera En tema de seguidores no ¿No? Así que no sabría decirte Yo diría que actualmente Westworld es el más grande de Latinoamérica porque en el último top que hemos visto en marzo Los únicos latinos que están son Westworld y Davo Los demás son españoles, bro Y en España el más grande yo diría que es Ibai, ¿no? Porque claro, está Auron, pero Ibai Verga, es que no sabría, pero creo que en el top está primero Ibai, ¿eh? Es que ahora Auron ha pegado el boom otra vez con lo de las series de GTA, Roll, Play, etc, todo ese tema Pero ahora teniendo en cuenta que Auron está un poco inactivo por lo que va a ser un poco toda una operación Entonces Ibai Y esta es la pelea entre el más grande de Latam contra el más grande de España, bro Dígame si esto no es épico Seguimos, seguimos No, 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 bueno Hablamos y hablamos en Bogotá, pues Hostia, clip muy salseante, ¿no, chicos? Incluso estoy un poco impactado Sí, sí, bien, bien, bien Ah, lo va a guardar, lo va a guardar Bueno, Ibai, digamos que le ha jugado en su contra una cosa que siempre hace A mí no me sorprende Yo estuve viendo el directo Yo vi la Final Four de Américas un poquito En el directo de Ibai, Spursito y Mario Y de repente Ibai va y dice Oye, Spursito, ¿tú crees que Alofoke utiliza bots? Y es algo que él hace mucho Él se le da muy bien hacer preguntas en las que pretende no decir algo Y que lo diga otra persona por él Entonces, claro, Spursito le dijo Bueno, pues yo sinceramente creo que no ¿Y tú, Ibai, qué crees? Por eso Ibai lo hace mucho Él a veces, con la gente de su alrededor, tira preguntas Que él mismo no quiere decir para que lo responda a otro Y él se vaya así Entonces, ¿qué pasa? Que esto le ha sentado muy mal a Alofoke y Wes Cole Yo estuve en ese momento Sé del momento de que hablan Porque lo dijeron de Alofoke Y luego entró Alofoke en la llamada Y estaban todos así Entonces, bueno Si es que es lo de siempre, chicos Pasamos muchas horas en directo Y aquí hasta el más listo El más tonto y cualquiera Pues a veces se va de la lengua Y dice cosas que no tiene que decir Nos ha pasado a todos Y nos pasará Es lo que hay Normal, normal, normal No recuerdo si viese directo Creo que sí, eh Pero bueno, el caso es que Hay un beef Hay un beef tremendo Y ya está O sea, sin más o menos Están peleando Y de verga Esto ya viene por el tema del mejor contrato, eh Por el tema del mejor contrato Y de hecho Aquí está Westcall habla de su renovación con Tick Tick está muy feliz conmigo Y hay una posibilidad de que me aumenten el contrato Ahora que estoy en 5 millones de dólares Quiero estar en 10 Me ha dejado sin palabras esto, eh O sea, realmente 5 millones de dólares a Westcall Con lo que hace Wow, eh Bro, pero si al XQC le pagaban un millón Wow Si esto llega a ser verdad Sería Es una locura la verdad, eh No, y es más Le dan permiso de que diga la cantidad No sé, amigo No sé, eh Y vaya al ver Que le ven renovar su contrato A Westcall Por 10 millones Y ponen un crédito y ven molesto, ¿no? Y sin más, amigo También veo una guerra estúpida, ¿no? De latinos con españoles De decir Pelea de Egos Estupideces, bro Que la verdad que Que no sé Sería una pelea estúpida, ¿no? Porque tipo Te lo dejo pasar Que se peleen entre ellos, ¿no? Pero que los Los seguidores de tal Estén peleando así Es una estupidez completa, amigo O sea Apaga el celular Y si es con tu vida normal Y que te afectará Quien tiene el mejor contrato O quien tiene menos O más viewers Que estupidez pelea De niños de Kinder, ¿no? Pero bueno Que te puedo esperar Creo que aquí El que El que más He notado molestos a Westworld Pero también Ibai Se pasó con sus palabras Ya te puedo decir Sin más No se puede esperar No se puede esperar No se puede esperar No se puede esperar